Durante la Segunda Guerra Mundial, los oscuros secretos de las ciencias y armas nazis formaron un capítulo particularmente siniestro en la historia de la tecnología militar. La incesante búsqueda del Tercer Reich por innovaciones que les otorgaran ventaja bélica llevó al desarrollo de una serie de proyectos revolucionarios, algunos de los cuales parecían desafiar las fronteras de la ciencia de la época. Entre las invenciones más enigmáticas estaban Dick Locke, un supuesto dispositivo nazi rodeado de misterios, supuestamente capaz de manipulaciones físicas extraordinarias que se conoció como el campana nazi. Paralelamente, circulan especulaciones sobre los nazis desarrollando tecnología OVNI, insertadas en el contexto de sus ambiciosas experimentaciones tecnológicas. Haunebu 1, 2 y 3 se refieren a una serie de supuestas aeronaves antigravitacionales desarrolladas, envueltas en teorías de conspiración y ufología. Estos discos voladores, parte de la mitología sobre tecnologías avanzadas nazis, carecen de evidencias históricas concretas para su existencia o operación durante la Segunda Guerra Mundial. Los aviones a reacción, como el Messerschmitt Me 262, marcaron un avance significativo en la tecnología aeronáutica. Este cazador, el primero operacional a reacción, simboliza la audacia de los ingenieros nazis en redefinir los paradigmas de la aviación. Con velocidades que superaban ampliamente a las de los aviones de hélice de la época, el Me 262 representó un salto hacia el futuro de la guerra aérea y de la aviación en general. Los cohetes, especialmente el BOE 2, abrieron un nuevo capítulo en la historia del armamento y de la exploración espacial. Desarrollado por Wernher von Braun, el BOE 2 fue el precursor de los misiles balísticos y de los cohetes espaciales modernos. Tras la guerra, la transferencia de von Braun a los Estados Unidos a través de la operación Paperclip destacó la ambigüedad moral de la apropiación de conocimientos generados bajo el régimen nazi. En el territorio más oscuro, las armas de destrucción masiva, incluyendo agentes químicos y biológicos y la investigación en energía nuclear, representaban el potencial destructivo del conocimiento científico desviado por ambiciones totalitarias. La derrota del régimen nazi impidió la realización completa de estos proyectos, pero la mera posibilidad de su existencia sirve como un recordatorio sombrío del poder y el peligro de la ciencia desenfrenada. Más allá de estos proyectos a gran escala, el régimen también se aventuró en áreas como la medicina y la psicología, a menudo de maneras profundamente antiéticas. Los experimentos llevados a cabo en campos de concentración, notoriamente bajo la supervisión de Josef Mengele, resaltan la capacidad humana para la crueldad bajo el pretexto de la investigación científica. El registro de estas innovaciones, preservado por historiadores y testigos oculares, nos ofrece una visión de lo que sucede cuando la búsqueda del conocimiento es desviada por ideologías malignas. Las tecnologías desarrolladas durante este periodo, por avanzadas que fueran, son inseparables del contexto de terror y sufrimiento en el que fueron creadas. Reflexionar sobre los oscuros secretos de las ciencias y armas nazis nos invita a considerar la dualidad del conocimiento humano, capaz de tanto avance como destrucción. Es vital que la búsqueda del conocimiento esté guiada por principios éticos, para asegurar que las lecciones del pasado informen y moldeen el futuro de manera positiva. Animo a todos a reflexionar sobre estos aspectos de la historia, promoviendo un diálogo informado sobre el legado de la ciencia y tecnología en tiempos de guerra. Dejen un like si encontraron valor en este contenido, compartan para difundir el conocimiento y suscríbanse para más perspectivas. Quédense en paz, quédense con Dios.